Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy, como estáis viendo, vengo a mostraros las últimas novedades que Cuchillería Muela ha sacado a la venta. Se trata de una nueva colección llamada Gold, en la que actualizan 7 modelos muy conocidos del catálogo, pero con nuevos acabados y nuevas fundas. 7 modelos muy vendidos de la marca, más especiales que nunca. ¿Queréis conocerlos? Pues solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a presentaros la nueva colección que Muela ha sacado a la venta. Se llama Gold y como estáis viendo consta de 7 piezas. 7 modelos que Muela ya tenía dentro de su catálogo, lo que pasa es que estos 7 son, digamos, una actualización con nuevos acabados y también una cosa súper importante. Y es que los 7 van acompañados de una funda que los modelos anteriores no llevaban. De ahí el grosor de las cajas. Para diferenciar estos 7 nuevos modelos de los modelos anteriores, simplemente tenemos que echarle un vistazo a la referencia y si no, un truco mucho más fácil, que es mirar la caja. Ya que como estáis viendo, el logo de Muela ha pasado a ser dorado. De ahí que la colección se llame Gold. Y vamos ahora sí con el primero de estos 7 nuevos modelos de esta colección Gold. Voy a ir poniéndolos aquí para que los veáis uno al lado de otro mientras que analizamos todos los modelos. Por cierto, el primero y el único que vamos a ver con caja va a ser este, porque es tontería enseñar el resto de las cajas cuando las cajas son todas iguales y también las fundas. Así que, bueno, vamos con el primero. El modelo primero que os voy a enseñar es el modelo Panzer con referencia 10BM. Vamos a sacarlo de la caja, caja de cartón de color negro con el logo, como antes os decía, en color dorado. Viene con este cartoncito donde, bueno, pues nos dice que felicidades por habernos comprado un producto de la marca Muela. No nos vamos a detener mucho, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerlo por ahí. Y voy a enseñaros de un vistazo la funda, la nueva funda que acompaña a estos modelos Gold, ¿vale? Una funda de cordura, muy resistente, con muy buena pinta y con cierre de velcro. Y obviamente con agarre al cinturón, ¿vale? Sin más, con el logotipo de Muela me gusta mucho porque a todo el mundo, bueno, a todo el mundo no, existe muchísima gente que le gusta tener sus navajas guardadas en la funda. Como veis, todas las navajas que vais a ver ahora vienen dentro de esta bolsita para que vayan bien protegidas dentro de la funda, aunque ya de por sí la funda pues protege muy bien la navaja. Vamos a sacarla. No me voy a detener mucho porque si no el vídeo duraría muchísimo, ¿vale? Voy a deciros los materiales en los que está hecho, vais a verla abierta y también os voy a dar las medidas. En este caso, esta Panzer, ¿vale? Tiene una medida cerrada de 123 milímetros. Es la más grande de todos los modelos que hoy os voy a enseñar. La apertura que tiene es de flipper o de tipo perno. Vamos a abrirla de tipo flipper a ver cómo abre. Perfectamente. Y ahí la tenéis. La longitud de esta Panzer sería de 230 milímetros. Os estoy hablando de longitud abierta. Como estáis viendo, el tipo de hoja que lleva es una especie como de drop point, sin tener muchísima panza. Y la hoja está fabricada en acero de 2, como podéis observar, ¿vale? Las cachas, en este caso, serían en mi carta, digamos, granuladas. Porque, gracias a ese granulado que lleva, tendríamos un mejor agarre. Creo que ya hice una review, al menos, del modelo Panzer de Muela en mi canal. Es un pedazo de navajón. Es verdad que no es para todos los públicos, pero es una navaja súper potente y súper robusta. Me ha gustado, la verdad. Insisto, cachas en mi carta de color negro con, como estáis viendo, liners en color rojo. Una buena combinación. También el arillo del eje central también está en color rojo. Bloqueo liner lock. De esta manera lo cerramos. Y aquí la tendríamos en nuestro poder. Para abrirla podemos utilizar el perno. Por cierto, abre muy bien. Y, de esta manera, volveríamos otra vez a cerrarla. Vamos a ponerla por aquí. Clip. Deporte profundo. Aunque, a pesar de ser deporte profundo, obviamente, nos saldría un poquito por este lado. Voy a darle unas vueltas cerca de la cámara para que le veáis un poquito más. Y pasamos al siguiente modelo. Segundo modelo, BX8GR con una longitud cerrada de 107 milímetros. Para abrirla utilizamos las dos manos y, de esta manera, ya la tendríamos abierta. Longitud total, una vez abierta, de 190 milímetros. Hoja fabricada en acero, como estáis viendo, 440C. Y cachas fabricadas en madera de coral. He tenido que preguntar de qué material estaban hechos los bolsters, digámoslo así. Y están fabricados en una aliación de níquel y titanio. Como estáis viendo, el bloqueo que lleva es un bloqueo trasero. Un backlock. Muy bonita. Una hoja drop point sin tampoco muchas pretensiones. Una navaja que perfectamente puede funcionarnos para el día a día. Tercer modelo, BX8GM. Es exactamente igual que el modelo anterior, pero con distintas cachas. Las cachas del modelo anterior estaban fabricadas en madera de coral y estas están fabricadas en mi carta negra. A mí particularmente me ha gustado más este modelo que el anterior. Por lo demás, es exactamente igual. Mismas medidas, mismo material de bolster, exactamente todo igual. Misma hoja, mismo acero, todo, todo, todo igual. Insisto, la única diferencia es, o son mejor dicho, las cachas que están fabricadas en mi carta. Por cierto, a mí particularmente me ha gustado más este acabado que el anterior. Me gusta mucho esta mi carta, le da un toque diferente, más... No sé, a mí particularmente me ha gustado más. Vamos con algo más clásico. El modelo ZX8CO con una longitud cerrada de 111 milímetros. Vamos a darle un par de vueltas a cámara para que lo veáis mejor. Y vamos a abrirlo, como no, también a dos manos. En este caso ya vemos una diferencia con los otros tres modelos anteriores. Y es que aquí la hoja ya cambia, ya que pasa a ser una clip point. Como estáis viendo, el acero elegido para este modelo es 440C. Y las cachas estarían fabricadas en madera de cocobolo. La longitud abierta de esta navaja sería de 188 milímetros y el bloqueo que llevaría sería también backlock. Seguimos con lo clásico, modelo P8CO con una longitud cerrada de 105 milímetros. La acerco un poquito a cámara para que la veáis en todo su esplendor. Y para abrirla también necesitamos las dos manos, pero ojo, porque esta navaja es una slip joint. Digamos que no lleva bloqueo, digámoslo así, ¿no? Para cerrarla simplemente tendríamos que, otra vez en los pasos, volver a cerrarla. Y para abrirla, pues lo que os digo. En este caso la hoja también sería de tipo clip point, pero el acero sería un 440A. Las cachas, al igual que el modelo anterior, serían fabricadas en cocobolo. Y una vez abierta, tendría una longitud de 185 milímetros. Un modelo muy parecido al anterior, pero para mí, más clásico. Sexto modelo, llamado K9RM. Un modelo que ya revisioné aquí en Life Spain, pero digamos que con otro acabado. La longitud de este modelo cerrada sería de 107 milímetros y la apertura sería también a dos manos. En este caso sí que abre del tirón. La hoja sería también de tipo clip point y el acero en el que está fabricado, como estáis viendo, sería 440C. Las cachas estarían fabricadas en madera prensada, en dos colores, digamos así, en color marrón y con esas rayas de color negro. Luego tendría estos huecos que la aligeran un poquito y le dan un toque diferente, me gusta mucho. Y el bloqueo sería Back Lock. Digamos que esta sería la que yo llamo el modelo 112 de Back, pero en muela. Un modelo que me gusta mucho, un modelo ideal para cualquier tarea. Bueno, al igual que los otros, pero en este caso, pues yo qué sé, al ser tan parecido al 112, a mí me gusta mucho. Séptimo y último modelo de la colección. Se llama K7R y es el más pequeño de todos. Por eso lo he dejado para el final. Más pequeño, pero súper, súper robusto. Cerrada, la longitud de esta navaja sería de 99 milímetros. Para abrirla, simplemente tendríamos que otra vez utilizar las dos manos y aquí tendríamos esta K7R abierta. En este caso, volvemos otra vez a la hoja de tipo Drop Point con acero 420. Las cachas estarían fabricadas también en madera de coral y en la parte de atrás, pues vemos un agujerote grande para que pongamos nuestro cordón fiador, si queremos. Me gusta mucho el diseño de esta navaja. Me ha gustado mucho como EDC. Es algo diferente. Ya veis la curvatura que tiene abierta. En la parte de arriba también del lomo se me hace algo diferente. Y no sé, quizás de todos los modelos que os he enseñado, este, que es el último, haya sido el que más me ha llamado la atención. Y no puedo terminar en este vídeo sin poneros una navaja encima de la otra y de preguntaros cuál de los siete modelos os ha gustado más. ¿Lo tenéis claro? Porque yo sí lo tengo claro. Y es que el modelo que más me ha gustado de los siete, sin ninguna duda, ha sido este. El K7R. La navaja más pequeña de las siete. A día de hoy estoy buscando navajas que sean súper funcionales en el día a día y que no tengan un tamaño demasiado grande. Y creo que de todas, esta cumple exactamente con lo que busco. Es una navaja súper robusta, con un tamaño bastante moderado, con posiblemente el mejor bloqueo del mercado. Me gusta el diseño. Me gusta que sea este drop point sin tener mucha panza. No sé, un buen acero que se pueda afilar en un momento dado en un tris. Entonces, me ha gustado muchísimo el diseño por arriba, los colores de la madera con esas vetas de color negro, el hecho de que lleve aquí este agujero para cordón fiador y que sea un diseño diferente. No sé, esta es mi favorita, pero es verdad que también me han llamado la atención otros modelos, como por ejemplo el BX en mi carta. Os he dicho antes que me había gustado mucho. Y estas dos que son de corte más clásico. La 112, bueno, la 112, ya me entendéis. Pues la tengo muy vista, me ha gustado mucho, pero la tengo muy vista y la Panzer para mí es un navajón, pero no, para mí no es una navaja que yo vaya a portar en mi día a día. Así que me quedo sin ninguna duda con la K7TR y si tuviese que quedarme con una de estas dos, pues lo tendría difícil, la verdad, porque ambas me han gustado mucho. Pero insisto, sois vosotros los que tenéis que decirme cuál de todas os ha gustado y si en general esta colección Gold, pues yo creo que sí. Te lo os pregunto, ¿merece la pena estas nuevas actualizaciones de acabado y el hecho de que lleven funda? Pues sois vosotros los que en los comentarios me lo tenéis que decir. Nada más, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Gracias!